¡Muy bien! Y que eso, que sin él no podría estar comprando todo lo que estoy comprando Bueno, en fin, el caso, no me enrollo más Chicos, en este vídeo os vengo a enseñar El nuevo vehículo militar Madre mía, que da el plan En este vídeo os vengo a enseñar el nuevo vehículo militar Bueno, en fin, si nos metemos aquí en la tienda de Warstock Como veis Ojo, vale, aquí Podemos comprar la limusina con torreta ¡Madre mía de mi vida, niño! ¡Un millón seiscientos cincuenta mil! ¡Vamos, venga, fiesta! ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a comprarlo No sé dónde Podremos pedirlo Supongo que podremos, o sea, supongo que podremos pedirlo a Merriweather Y bueno, como veis pone ¿Te aburres en la hora punta? ¿Quieres llamar la atención durante La visita de un dictador? ¿Estás harto de elegir Entre la comodidad de una limusina Y las prestaciones de un vehículo blindado para Transporte de personal? La ingeniería alemana vuelve a cubrir las necesidades Del empresario moderno Y acopla una ametralladora rotatoria al techo de la limusina Cuando se ve, resulta muy obvia Interesante Es que es muy random, tío O sea, una limusina con una pinche Minigoon arriba, ¿sabes? Muy en plan Aquí mando yo, ¿sabes? Bueno, en fin, pues vamos a pedirla A Merriweather, ¿no? A ver cómo funciona la ametralladora y tal No sé si nos podremos montar en la ametralladora Estando solo, supongo que sí Quiero ver simplemente cómo dispara Cuál es la... Bueno, el manejo de la limusina y todo eso Así que nada, vamos a pedirlo aquí a Merriweather No sé cómo se pedirá, sinceramente A ver, Merriweather Supongo que será Merriweather, como siempre, ¿no? No lo sé Ahora lo comprobaremos, chicos A ver... Ah, no, no, ¿qué dice Merriweather? Es que soy tonto, tío, de verdad Es que soy tonto En Pegasus, tío ¿Por qué? ¿Por qué he dicho Merriweather? Pegasus, tío, de toda la vida Madre mía, si Merriweather es para pedir los helicópteros A ver, chicos, tranquilo Es que las limusinas desde pequeños las confundo con los helicópteros A ver, aquí Limusina con torreta Y ahora tendremos que ir a algún sitio para encontrarla, supongo A ver, espérate que pille un cochecillo, por favor Como por ejemplo este Y está aquí esto, ¿no? A ver... Sí, limusina con torreta La tenemos aquí, chicos Pues vamos para allá ¡Vamos para allá! Vamos a por mi limusina, chicos O sea, te voy a dar de verla, ¿eh? En el trailer del DLCS Ya muy, muy top Seguramente muero un huevo, tío Y esta, bueno, esta limusina medirán ¿Y para qué? ¿Por qué la meten? O sea, ¿a qué bien esta limusina? Bueno, pues han metido un nuevo modo de juego adversario Que ya lo probaremos también en otro vídeo Que subiré más adelante No sé si haber subido ya No tengo ni idea No sé en qué orden subiré los vídeos El cual, pues bueno Es un modo adversario llamado Extracción Y se trata de hacer minisiones, creo Y bueno, pues en una de esas misiones Pues supongo que tendremos que utilizar la... La limusina esta A ver, limusina con torreta Tu nuevo vehículo se encuentra en tu almacén Ya, ya, aquí Claro No sé esto que tiene de almacén Pero bueno En fin Chicos Madre mía, qué manera de aparcar el coche Increíble LOL Aquí tenemos nuestra limusina ¡Uh, qué guapa por detrás! Me encanta, tío Es muy a lo Mercedes, ¿sabes? Es un coche muy en plan como si fuera... ¡Ostras! Parece un Mercedes, de verdad, ¿eh? ¡Ostras! Me encanta el diseño, ¿eh? Muy, muy chula ¡Ostras! Además acelera bastante A ver, a ver No está mal No está mal la aceleración Para ser una... Un mitad coche mitad limusina Porque en realidad No termina de ser limusina del todo Eh, sí Una limusina Pero tampoco que sea en plan Muy, muy larga, ¿sabes? Bueno, chicos Pues ahí la tenéis Está muy, muy guapa También podemos disparar desde dentro Tío, me encanta la parte trasera Es muy increíble, ¿eh? Vamos a irnos ahí a la playita Para verla mejor y tal Y nada, pues Me mola Está muy, muy chula, ¿eh? Además está blindada, creo Por lo tanto No sé de cuántas explosiones explotará Pero... Pero se supone que debe de aguantar Pero os lo he dicho La parte trasera es la que más me mola, tío Os lo digo en serio, ¿eh? Me recuerda mucho a un modelo de Mercedes Que sacaron Que sí, que sí, que sí Está muy, muy guay En fin, pues nada Vamos a... No sé por qué he dicho que vamos a ir a la playa Cuando la playa está en el quinto pino Y vamos a tardar la vida Vamos a poner esto aquí en medio Y vamos a hacer una masacre, chicos Con la metralladora, ¿qué os parece? No sé si nos podemos montar Vale Lol, lol, lol Vale, vale, vale Madre mía Vale, espérate porque quiero saber Cómo se ve en primera persona, ¿sabes? A ver Vale Ahora abrimos la trampilla ¡Guau, de Dios! Madre mía Qué guapo, ¿no? ¡Ojo! ¡Guau! ¡Lol! ¿Cómo suena, tío? ¡Lol, lol, 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 lol! Esto reventa un montón, tío Esto reventa un montón, ¿eh? Ya os lo digo yo, tío ¡Lol, lol, lol! Pero... Pero si se revienta de una vale y media ¿Pero esto qué? Mira, mira ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Venga, todo apuesto con el coche Tío, soy invencible aquí O sea, aquí, aunque venga toda la policía del mundo Soy totalmente invencible, creo yo, ¿eh? Vamos a ver hasta cuánto podemos aguantar, chicos Vamos a empezar a disparar aquí a lo loco Pero vamos, yo os juraría que somos invencibles, tío O sea... Si esto revienta los coches en nada Vamos, ahí está ¡Qué guapo, tío! Me encanta el sonido, tío En plan... Muy, muy a tope, tío Nada, a ver, tampoco... Tampoco creo que seamos tan invencibles, ¿sabes? Ahí está Bueno, creo que cuanto más cerca está el vehículo Más rápido lo reventamos, ¿eh? No lo sé seguro, pero... Pero me da a mí que sí, tío Es que son balas como balas gordas, ¿sabes? Se nota ahí como revienta el coche, tío ¡Vamos! Vale, helicóptero A ver... ¿Sí podemos reventarlo también? Supongo que sí, obviamente ¡Vamos! ¡Hasta luego, madre mía, tío! ¡Qué guapo, tío! Me encanta, ¿eh? Madre mía, es súper... Placentero Te relajas ¿Vale? Es anti-estrés ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, ya estamos muertos, ya estamos muertos Ya estamos muertos O sea, no rayéis Que esto de invencible... Vale A ver, y si me intento... Voy a montar ahora la limusina Ahí está ¡Ojo, que me capo! Y ahora... Creo que no me pueden disparar, ¿no? A través del cristal A ver... ¡No pueden, no pueden! Es blindada, claro No pueden dispararme a través del cristal Como mola, tío, en serio No pueden, no pueden dispararme a través del cristal, chicos Y si yo rompo el cristal, entonces ya sí, ¿no? No, tampoco, tampoco, ¿eh? ¡Ah, sí, sí, sí! Si rompo el cristal, sí, ¿eh? Si rompo el cristal, sí que me dan Me mata, me mata, me mata Me estoy muerto, ¿eh? ¡Ostras, pues mola un huevo, eh! Está muy, muy bien Me podré montar directamente... ¡Ostras, tengo ya las cinco estrellas, tío! ¡Madre mía! ¿Me podré montar directamente de... En la torreta, estando de piloto? ¿Sabes? En plan, sin tener que salirme del vehículo Vamos a comprobarlo Y ya si no, pues nos van a matar Nada, que va, no puedo Vale, me voy a montar rápidamente No Quiero montarme... Eh, la limusinita Vamos para dentro, niño Ahí está Ahí está Ahí está Ojo, ojo Vamos Vamos, ahí está Tío, como revienta Es increíble, tío Me encanta Está muy, muy guay Vamos Está igual, es que claro Parece que revienta rápido Pero en realidad Cuando vienen unos cuantos coches de policía Ya es que, vamos Te matan En fin, chicos Pues está guay O sea, ahí lo habéis visto en acción La limusina La verdad es que mola mucho Esa... Mira, el dinero que cuesta Sí que me parece que sale rentable Con esa limusina Porque ir por ahí Andando por la ciudad Con tus colegas Ahí un tío de arriba De la limusina Y disparando tíos Tiene que estar muy guay En fin, chicos, aquí me despido Dejad un pedazo de like Dejad un comentario Que os parece esta limusina Con una metreadora arriba blindada Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós